bueno acá voy a presentar el cd el empaque venía sellado este es el maxel cd 340 lens cleaner dice algo de más si de gaming systems ni idea que será eso viene con instrucciones en francés e inglés por aquí algo que español para usarse con cd y dvd y ordenadores portátiles y sistemas de juegos para si estándar empieza en panamá y trae lo que sería solamente el disco dice instrucciones de voz en el disco y bien a lo que sería el disco fondo blanco con las escobillas famosas limpiador que dicen que limpia todo lo que sean residuos de aceite de polvo micro esporo de todo decía y vamos a ver entonces pongámoslo a ver qué tanto funciona bueno encaja normal y ahora sí vamos a ver cómo trabaja uno vamos a leer volumen a ver ahí no le he ya vamos otra vez al uno aunque sea un poco susurridente este equipo de sonido cogió entendí algo de selecciones 3 es cuando la música paré está en el tema 1 vamos a ver la verdad no sé lo dejaré correr ahí se lo cambio supongo que se va limpiando, no sé, no tiene sonido nada, ya le bajó por si arranca otra melodía a ver, está para el minuto voy a dejarlo a tiempo real igual si alguien tiene curiosidad de ver cómo funciona este disco porque yo la verdad no sabía y no encontré nada en YouTube aunque no sé cuánto puede durar, puede durar 10-15 minutos en la caja no dice nada a ver, mirámosla remueve basura, aceite y otras pequeñas partículas francés avanzada escobillas microfibras parece que es un producto hecho para Francia o esta versión es de francesa, no sé la verdad lo traje de Estados Unidos ahí siguen, 2.25 90 días de garantía el CD340 ProLens Limpiador tiene escobillas comprimidas de ultra finas sintéticas fibras que son construidas de nylon las escobillas, el diseño de las escobillas ha sido creado para una segura y efectiva limpieza de cualquier aplicación aquí viene lo mismo en francés mira aquí está en español el CD340 ProLens cepillo más limpio la utilidad de fibras sintéticas super finas que se construyen a partir de nylon el diseño avanzado de los cepillos fue creado para asegurar una limpieza segura y eficaz para cualquier aplicación y aquí viene otro idioma y aquí viene otro idioma como es español también el que quiera pues se adelanta y ya no es obligatorio verlo todo para usar con CD, DVD, laptops y sistemas de videojuegos si vienen inglés, francés, español y portugués Maxel en Estados Unidos, Canadá en Latinoamérica está en Panamá y fabricado en China todas las marcas y otras son propiedades de sus respectivos dueños técnicos técnicos, soporte no hay los CD340 desconozco si hay más versiones más nuevas o esta es la viejita la verdad no sé fue la única que encontré creo que lo voy a parar porque puede durar ahí eternidades ya van 8 minutos pararé cualquier cosa lo voy a grabar bueno aquí se detuvo completamente en el minuto 639 y creo que la grabación dice algo que cuando se acabe el 2 se quede quieto pasar el 3 entonces pues pasemos al 3 a ver si se hace espero que sea así el 3 arranca en 49 no tengo ni idea si ya hizo su trabajo o qué pasó o qué pasó bueno, adelantemos otra vez al 4 a ver qué pasó ah, solamente vuelvo a comenzar pero se quedó le debería traer un librillo de manual de instrucciones porque no no le entendí muy bien el inglés a la muchacha bueno, paremos entonces parece que tiene un rayonazo el cual no tenía antes de ingresar eso que se ve ahí es como suciedad es extraño eso no lo tenía antes voy a mirar si se puede quitar o qué será bueno, pongamos el disco 2 a ver si lo coge en orden o daño el lente que no quisiera que lo hubiera dañado de hecho perfecto vamos para el último tema creo que es un sido original un sido original no creo que tenga problemas tengo problemas con los quemados piratas CDs de audio que a veces se dañan los temas los últimos temas pero parece que todo en orden parece que sacó mugre bueno, creo que pararé el video gracias por ver